Mira, te cuento, es una ex-clown del Cirque du Soleil, estuvo en dos espectáculos, Mercedes Lía Hernández, estuvo en Barecay y en Amaluna, así que bueno, vamos a tener el placer de tenerla y de nutrirnos de ella, de su experiencia y bueno, de todo lo que tiene que ver con la creación de un personaje y desde la parte lúdica, partiendo desde ahí, bueno, la estamos esperando con muchas ansias. Sí, totalmente, ella tiene un currículum muy amplio, ha hecho muchísimas cosas y a su vez tiene sus espectáculos y todo, así que bueno, la repercusión es buena, gracias a Dios, hay mucha gente que quiere estar y bueno, lo importante de esta máster es que puede ir cualquier persona, no solamente está apuntado a un actor o a un clown, solo puede ir cualquier persona que quiera aprender, nutrirse, desinhibirse y divertirse, por sobre todo. Nosotros, bueno, nos sentimos cómodos, es un trabajo bastante agotador, se diría, pero bueno, la repercusión de la gente se está notando, la sala de a poco, de a pasito a pasito se va llenando, como dijimos, estuvimos con cartel con la Merelo, en la primera función la tuvimos llena, en la segunda función si bien tuvimos reservas, pero gracias, gracias a Dios, gracias a todo el público de Villa Nueva y Villa María, pudimos llenar una sala. Y ahora, bueno, traemos esta especie de masterclass, ¿sí? Con Mercedes Lía Hernández, que bueno, como dijo mi compañero, trabajó en Ciro Soleil, que sería como un autorregalo, si bien es el 6 de septiembre, este miércoles pasado, bueno, fue mi cumpleaños, entonces me hice el autorregalo para poder, bueno, que también compartir este regalo con todos, quien se quiera inscribir, bueno, ahí está, masterclass. Sí, sí, gracias a Dios, ya estamos planificando lo que va a ser el mes de la madre, ya vamos, creo que también tenemos, ya lo vamos a alargar, lo que es la agenda, para ya empezar la semana que viene, con nuevas obras, nuevas propuestas, que se han llegado para la sala, así que vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.